Don't stay with me Ay que peor Que feo Bárbara de Regil se hace tendencia de nuevo y esa vez por algo peor que lo anterior La creadora de las galletas de plátanos sin carbohidratos Les voy a enseñar a hacer unas galletas sin nada de carbohidratos Así que vamos a hacerlas Primero que nada necesitamos dos plátanos, ¿sí? Y de los memes sonríe y esto es tuyo Esto es tuyo, es tu sonrisa Se hace tendencia nuevamente, pero es a veces por algo más serio Pues mientras hacía un en vivo realizando una rutina de ejercicios Empezó a probar los diferentes filtros de la aplicación Y entonces salió uno donde se le oscurecía la piel un poco Y pasó esto Don't stay with me Ay que peor Que feo Como han de imaginar, le llovieron millones de críticas Muchos aseguraron que ella es el reflejo de una parte de la sociedad Ya que ni lo pensó y le salió muy natural Y eso sería un pequeño reflejo de cómo la sociedad tiene interiorizada esta conducta tan negativa Que ha sido la protagonista de fuertes luchas en el mundo Algunos recordaron viejos videos donde había pasado algo similar Y también recordaron su mensaje en contra de la violencia Que para los internautas fue bastante sin fundamento Por así decirlo Persona que te grita, que te golpea, que te humilla, que te insulta Le pidas con todo tu corazón Que te trate como le gustaría que lo trate Hasta mencionaron a algunos artistas que habían hecho algo similar Como la cantante Karol G y el youtuber Juan Pazurita Y bueno amigos déjenme su opinión sobre el tema en la cajita de comentarios Si les gustó el video denle like, suscríbanse y activen la campanita Eso es muy importante También pueden seguirme en mis redes sociales Y por aquí les dejaré otros videos que te pueden interesar Nos vemos allá